Con el tiempo que me dieron, con el tiempo que sobró Con el tiempo que te robo, con el tiempo que quedó Me he dibujado un invierno donde guardo el corazón Con lo que dura febrero, lo que dura su canción Con lo que dura un te quiero con el tallo de una flor Me he dibujado un camino que me aparte de tu amor Pero siempre alguna excusa me conduce hasta tu puerta Allí siempre me pregunto dónde estás Dime si esta noche tú vendrás 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 Hoy llegaré hasta tu calle para verte caminar Otra vez me sentaré junto al farol Hoy llegaré hasta tu puerta por quererte una vez más Hoy quisiera recorrerte hasta ver contigo el sol Dime si esta noche tú vendrás 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 Gracias.